En nombre del Padre, Señor, gracias por los alimentos que estamos compartiendo hoy con nuestros niños maravillosos. Por favor bendice a todas las manos que lo hicieron, a todos los que nos dan la posibilidad de los ingredientes. Y por favor bendice a todos los niños y a todas las familias de Venezuela. Amén. 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 Esto. Dime el Padre. Dime el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a comerse la verdad. Siente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.